ha 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 Joder... maldísimo, ¿no? Cambiar sobre si esto... Oh... ¡Al fin! ¡Hajimata! No me digas que tiene 96 Bueno... Tengo 6 Empieza fuerte el cenizan haciéndole content Arturito, no te lo digo Arturito, cambia de Pokémon, Arturito, cambia de Pokémon Ey, pero... es un 1 vs 1, ¿saben? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? No, yo no soy el mínimo valido Y... y lo gané a unos sordos Estoy a nada de empezar a abusar de mi... Mi derecho como admin Igual voy a perder, si lo sabes, así que... No importa Increíble jugada de Arturito, retirando al arbitrar Que era débil contra el hombre Sin duda es un juego como Miguel Oh, Dios Sí, sí Si fuera más inteligente si ahora hiciera un ataque volador No sé No sabía ni que lo tenía Eso hará uso de su puchera Recibo un puto de peso del tiro Pero no es suficiente para bajarlo a mitad de vida No sabía ni que tenía el puchera Ataque rápido en Arturito Vale Y consigue la ventaja en este duelo Arturito, ¡fuyemos! ¡Fuyemos! Arturito se lleva la primera sangre en esta partida ¡Fuyemos! 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 Mira 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 Arturito lo que te lo contabas Es que No sé si esto es bueno pero bueno LoL Allá va ¿Pero Arturito o el Mirror Matchup? ¿Eh? ¿Pero el Mirror Matchup? Ah, Mirror Matchup Guayori ¡Arturito no antojes! Eh, muy lindo Ey, ya te y luego estás como temblando Toma Aviso, aviso número uno eh, no antojen Wow, le mataron un poquito Pon Skrillex Pon Skrillex Pon Skrillex Voy Arturito, la vida es triste Nooo ¿Qué onda ahí? ¿Qué onda? Muchas gracias a nuestro DJ personal por poner un increíble soundtrack para esta batalla A nuestro sponsor Por favor DJ, suba el volumen Suba el monstruo Siiii A ver, señor, que no quería No quería sacar a este, pero bueno, igual Ok A ver La vida es un Bangalang Arturito y Sony peleando con... ... 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 LoL, es verdad LoL LoL Dios mío, Arturito le sabe Arturito jugando Bangarang Asterisco Cara de payaso asterisco No tengo nada de agua Asi que Ya bueno Tranquilo, el agua no le vas a tomar Es verdad, nombre es normalmente Daño físico o especial Especial Si, te hubiera dicho que es especial, pero es porque El mío tiene los IV subidos en especial Por eso tampoco es muy bien, mucho más Daño especial que físico, el mío, digo Bueno, no 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 10 cuantos? Muy. En plan 10. Muy. Alex Bangarang. Bueno, 3-3 te pelea. Let's go. Let's go. Hacke mate con tomate. ¿Qué hablas Ivorya? Tiraste el pro... Oh, tiraste tu movimiento yo. Y no sé, ehm... ¿Cuál es el siguiente duelo? Void contra el mío. Lo fuimos. Con bala. Las chuclas. Hasta que se acaban los PP. Retiraste bien lo que ya pasaste. No, no, no. En serio. No, no, Arturito. Aquí, si perdemos, perdemos como guerreros. Sí. Con duelo de chuclas. ¿Qué duelo tan importante? Vale, confirmó. Me pregunto quién ganará. Me pregunto. Marico. Turno 20. Marico. Turno 20. Marico, ¿qué es esto? Eh, bueno, ¿qué hace un mid-game? ¿Quién hace un show mid-game? No sé, Alex. Pon otra canción ahí. Día tanto. Por ahí la de... la de... La de GOMITRIDASH. Déjame cuparte la c**a. La del Baco Track. Auturito, déjame comerte la p**a. Día GOMITRIDASH. No Breaking Bad. Nardisable en eso. El XWTF. ¿Qué pasó? ¡Suscríbete al canal! 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 es la mas grande, para que? quien son los siguientes? no, voy yo contra voy dale p denos sus posiciones voy pasa vamos a hacer la apuesta fue voy voy, yo te apoyo a ti que esta vaina es escalar niveles eso es lo del nivel máximo no, el nivel máximo no, el nivel que van a tener pues si le ponen 15 todos van a tener 15 por el nivel, 48 yo creo si, Ale Ale, te gustas? yo pero Sanser Ale, 4, 3, 3 dale el Ale vamos Diego, vamos Diego marico Diego pusiste todo el dinero en la universidad en ti yo confio, Ale, yo confio osea marico Diego, pierdes y pierdo la casa marico Ale, no te da pena que un niño de sala de 5 años te gane Diego, no te da cringe conguita lo bonito que te gane, por dios y vengai si y esta lo dejo yo vamos Diego Ale, Alex ¿te sentirías con tu corazón si un pitufo te gana? smurf Naaaada La verdad es que el Diego estaría un poquito herido, la verdad Sáncer, lo que tú no sabías Es que Pitufo, en inglés es Smurf Y es exactamente lo que es Diego, un Smurf ¡Vamos Diego! ¡Vamos Diego! ¡Cometelo! ¡Vamos Diego! 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 ¡Ay weón! ¿Cómo, cómo ya se escalaron y desarrollaron? WTF ¡Ukoale! ¡Está pensando! ¡Está pensando! ¡AH! Sampp Monc! ¡Boca 그건 São Siemע! ¡Viite la canción posiente! SAMPP ¡Anda! Buenas tardes, me presento. ¡No, marico! El Void está imponiendo su tamaño. Bien, bien. Diego, demuestra lo que es pequeño, pero toda una bestia significa. Enséñaselo. ¡Vamos, Diego! Diego, Diego, enséñale lo que significa... Digo, chiquito, pero potente. Pero 10 centímetros es pura furia de nunca. ¡Vamos, Diego! ¿Por qué todo el mundo está escondido una vez para hallarle? Es exorcista. A ver, que es de 5 años, de 5 años. Diego, enojita la boneca. Exacto. Manuel. Listo. 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 Vamo, Diego. Alex, vas a dejar que te pichufia escupan en la cara El chile va a permitir eso ¿Cómo tenia eso ya? ¿Cómo tenia zumbido LOL? Diego, muestra de donde te criaste Muéstrale, vamos muy tiempo ¡Valencia! ¡En la calle! ¡Noooo! ¡Qué maldición! Alex, demuestra de lo que es ser parte del Tintu la Pequeña LOL ¿Es una muestra? ¿Es una muestra? ¿Qué? Nosotros son cuatro ¡Ostéugo! ¡Nooo! 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 ¡Vamos Diego! ¡Diego el bicho! Hasta mañana Hasta mañana perdí Diego, muéstale A ver, estoy seguro de seguir con esto Mardito loco Diego, todos tus años de entrenamiento Muestra el brazo derecho, muéstralo como lo tienes Vivo, vivo, vivo Vivo, vivo, vivo Toda tu vida entrenando para este momento Cinco años de micro trabajo Y dedicación Vivo No, también yo no tiene tanta fortaleza que he puesto Y Alex Disculpe Y Alex Marek por favor Marek por favor Vale Ya se quedó 5 veces en corto así que no es insensivo No he tenido otro ataque No Literalmente como Bueno Bueno El puto PC te queda Chale Voy a hacer esto por el día No, ya veo, mardito Mardito de Alex Si no, no te olvides cortarlo Si corto Bueno Alex, no No, no No, no, no es que Tengo una gente que des Grand The End O sea ¡Sacar bicho! ¡Pagodero vamos a meter! ¡No Alex, no está bien! ¡Alex, no está bien! ¡Qué fue que está ahí! ¡Qué fue que está ahí! ¡Voyt! 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 ¡Me acaban de flagear! ¡Me dicen! ¡Voyt! ¿Pero hiciste a propósito o porque sabés lo que iba a hacer? Bueno, no tiene nada que perder ¡Voyt lo sabe! ¡Es si lo sabe! ¡Garra rápida, vamos! ¡Vamos! Turno 43, maldita sea ¡Vamos Diego! ¡Diego, esto también puede ser grande! ¡Diego! ¡Uf! ¡Vamos Diego, muestra lo grande que eres! ¡A tu propia forma! ¡Vamos Diego! ¡Ok! A tu propia forma de hacer nada! No! ¡Tien visto que hájones! ¡ Christiansen! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Diego! ¡Bua! ¡Bua! ¡Infruyendo! ¡Vamos, Diego! ¡Siempre comité! ¡Alex! ¡Aposte a mi hermana que vas a ganar! ¡Noooo! ¡Me la apuesto a mí! ¡Andrea ha apuesto el áxido! ¡Verdad, André! ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Ah, es como un guerrero! ¡Verdum! ¡Adiós, Alex! ¡Adiós, Alex! ¡Falso! ¡Ginzo, Sasageyo! ¡Acai! ¡Paa! 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 ¡Ja! ¡Paa! ¡Ja! Bueno, Ygi. ¡Ja! 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 ¿Yu contra quién, marico? ¡Para nadie! ¿Contra, con? Contra tu abuela tensira... ¡Cao! Ah, pero esperenme, tengo que saber, tengo que saberlo dentro de esto, de tipo de feo. Dios mío, la música de todo tipo. ¡Ese va! ¡Lento! ¡Ídolo! ¿Se lanci? Ajá, yo no pelé con nadie, fue. No, por ejemplo, no pelé con nadie. Yo soy Trabuco, fue. ¿Dónde conseguiste la semilla, vos...? Este era preparado en caso de que perdiera a Diego. ¡Ah, ah, ah! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no, no.